hola bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase como les había comentado en la clase la semana pasada ahorita ya vamos a ir iniciando con la parte de preferencia digital el contenido temático que viene siendo la parte de impresión entonces aquí vamos a ir viendo primero lo que viene siendo un poco de la historia de la impresión y ya después vamos a ver los diferentes métodos de impresión que tenemos actualmente o los que de los que más se utilizan ya después para las siguientes clases vamos a ver lo que es la calibración de color el post script software para producir originales los trabajos de color guías de color y el flujo de trabajo entonces hoy vamos a iniciar con lo que como la historia y los diferentes métodos de impresión entonces para la historia vamos desde el pasado no nos vamos a ir yendo desde el año mil perdón 868 que es cuando se produce o hay registros que se produce el primer libro impreso del mundo se trata de una edición del libro sutra del diamante impresa con planchas de madera durante la dinastía tank en china esto fue descubierto en 1907 por el arqueólogo británico mark aurel stein luego nos vamos al año 1401 donde se inventan los tipos móviles estos tipos móviles se inventan otra vez en china sin embargo la impresión mediante placas de madera va a seguir siendo la técnica dominante el tiempo pasa y nos vamos al año 1298 cuando marco polo informa de la existencia del papel moneda en china esto puede parecer trivial pero las historias sobre la capacidad de llevar grandes cantidades de dinero en efectivo de forma ligera y conmocionaron al mundo occidental en ese entonces asombrando por la idea de que el papel moneda pudiera tener valor en ese entonces pues todo lo conocían más como monedas acuñadas metálicas y pues el tiempo pasa y nos vamos al año 1450 y sobre este año que esto a lo mejor ya lo has escuchado johannes gutenberg inventa los tipos móviles mecánicos es de la primera imprenta moderna con tipos móviles 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 mecánicos que fue creada y por gutenberg aunque en última instancia la perdió por culpa de las deudas y pues la prensa de gutenberg utilizaba los diferentes tipos no era más que una adaptación de una prensa vinícola luego en 1472 william caxton imprime el primer cartel caxton era un mercader e impresor imprimió un papel en un cartel perdón y lo colgó en la puerta de la iglesia para promocionar un libro este viene siendo considerado el primer anuncio impreso moderno en europa ya nos vamos más años después hasta 1539 donde la imprenta se introduce en américa del norte juan pablos el italiano giovanni paoli estableció su imprenta en la ciudad de méxico así es aquí fue la primera vez en méxico cuyo edificio todavía sigue en pie y este fue y es el primer impresor documentado en américa esta persona luego en 1690 se abre en américa del norte la primera fábrica de papel se trataba del molino ridden house situado cerca de germantown en pelsimbania luego en 1702 se publica el primer periódico en inglaterra de hecho el daily current no sé si lo pronuncie bien mantiene ese título a pesar a pesar de que se produjo después de the london gazette pero este último no era exactamente un diario en 1729 benjamin benjamin franklin benjamin franklin imprime el primer papel moneda ahí en eeuu y en 1796 se inventa la litografía a louis senefelder crea un nuevo proceso que hace que sea más fácil reproducir copias de textos y dibujos de forma prácticamente ilimitada en 1866 el new york tribute comenzó comienza a utilizar la máquina de linotipia thomas edison llama la linotipia la octava maravilla del mundo por sus capacidades de producción en masa luego ya para 1940 se inventa la primera máquina de fotocomposición el fototipo representa el primer uso de la electrónica en la creación de materiales impresos luego ya nos vamos hasta 1959 cuando se introduce la xerox 914 ya ya aquí empieza a figurar este nombre que de hecho yo creo que ya lo debes de conocer y pues es la primera impresora comercialmente exitosa que revolucionó los espacios de trabajo a pesar de su proporción para la combustión espontánea que se autoenmolaba explotaba la impresora y luego nos vamos a 1984 donde aparece la frase print is dead la impresión ha muerto lo curioso es que aparece en la película de ghostbusters los cazafantasmas pronunciada por el científico egon e interpretado por el recientemente fallecido harold ramis y pues el tiempo ya han pasado más de 30 años y ha demostrado que estaba equivocado no era como cuando también decían que la televisión iba a matar el cine por ejemplo en las cosas van evolucionando y pues ahorita tenemos bastantes sistemas de impresiones que que en esos momentos no a lo mejor ni se imaginaban la velocidad y la calidad a la que imprimen ahora bueno el pequeño clip donde pasaba eso ya para 1985 un año después las impresoras láser empiezan a inundar el mercado estas son impresoras láser que se introdujeron en las oficinas para la impresión de alta calidad y velocidad y ya para de 1985 a 1990 aparecen diferentes softwares como photoshop illustrator page maker y quark por primera vez ya sea en la oficina o en nuestras casas los usuarios de mac podían competir con gente que pues pagaba sistemas más caros y softwares que antes no eran para el acceso de cualquier persona ya para 1988 se inventa la tinta de soya las tintas a base de soya proporcionaron una alternativa para la impresión ecológica y ahora nos vamos hasta el 2015 ya hace poquito donde éste ya tenemos registros de que la impresión es una industria de 640 mil millones de dólares esto significa que la que es más grande que la industria de la música los videojuegos y la industria de la publicidad online combinadas y eso que la industria de los videojuegos ya había superado a la industria médica y bueno ahorita que tenemos el problema del coronavirus creo que otra vez la industria de los videojuegos y de la música van a volver a superar porque pues cuánta gente no está ahorita encerrada en las cuarentenas y utilizando los videojuegos y usando sistemas de entretenimiento como spotify y otros para escuchar música porque pues no no podemos salir o bueno no deberíamos de salir y de ahí bueno pues entonces ese sería como que la historia ahora voy a hablar un poquito de los sistemas de impresión entonces a cada sistema de impresión existente posee capacidades diferenciadoras no son las mismas y son únicas para cada una entre las utilizadas podemos encontrar la siguiente offset esta es una variante directa más bueno perdón indirecta de la litografía tradicional es una evolución la cual a diferencia de la litografía esta última produce una mejor imagen debido a que la placa se adopta se adapta mejor al papel debido a la propiedad de maleabilidad que tiene dichas placas hechas generalmente de aluminio son reveladas a través de un positivo fotográfico exponiéndolas a la luz para la traslación de la placa también tenemos la flexografía este es un sistema que emplea una forma impresora de goma en alto relieve que quiere decir esto quiere decir que las zonas de la plancha que imprimen están más altas que aquellas que no deben de imprimirse así la tinta se deposita sobre la plancha que a su vez presiona directamente el sustrato el papel o el material dejando la mancha ahí donde ha tocado la superficie imprimir es por esto que se conoce como un procedimiento directo la plancha generalmente es el fotopolímero al ser este un material muy flexible es capaz de adaptarse a una amplia cantidad de soportes de recordar un poco también el sistema que tiene como los sellitos algo así parecido y también tenemos la serigrafía la serigrafía yo creo que si la conoces pues para como las camisetas por ejemplo es un sistema de impresión de imágenes que se ha considerado artístico e industrial debido a que su reproducción puede ser de ejemplares muy limitados hasta la reproducción de millares conservando la misma calidad en cada uno de sus ejemplares este sistema se mantiene vigencia por tu vigente por su flash fácil ups pero muchas palabras por su fácil proceso de preparación además de que los elementos requeridos para una producción son accesibles para todo el público interesado me imagino que ya de haber usado el pulpo aquí en los talleres de la escuela si es que todavía hay y hueco grabado esta es una técnica de impresión directa que transmite el original a un cilindro de impresión por medio de una punta de diamante de grabado electrónico ofreciendo alta calidad de reproducción este método de impresión también es conocido como fotograbado y se utiliza en trabajos donde se harán tirajes de millones de impresiones y a grandes velocidades bueno y por último vamos con la impresión digital la imprenta digital es un proceso que consiste en la reproducción de manera directa de un archivo o documento electrónico a papel o a cualquier otro tipo de material existen muchos métodos pero más común es el de tinta en impresora de inyección por cartuchos que es la que tiene la mayoría de la gente en sus casas o por medio de toner que ya tienen en oficinas y que esa que utilizan a mucho más más volumen o que en una casa también en caso de esto pues en caso de las maquinarias de láser esta técnica es comúnmente utilizada por compañías y particulares para uso interno o por pequeños negocios de impresión como con las docu color ya que es la manera más efectiva y rápida de realizar proyectos de poco volumen con una cantidad digo con una calidad envidiable y rápido de esta manera la empresa digital pues ha revolucionado el mundo no de las artes gráficas gracias a su inmediatez y a la alta calidad que ofrece ideal para tiradas cortas y para trabajos sencillos por estos motivos es que muchas personas optan por adquirir y mantener de esta forma la impresión digital en sus casas y pequeños negocios y bueno esto sería por el momento a la información que tenemos para para nuestro nuestra clase de hoy y nos vemos en la clase del miércoles o bueno más bien nos escuchamos hasta luego